Revisión de la Paz Tremendo una bucha que está tan cerca están ahí, mira está al lado, ¿no? ahora estamos ganando, liderando la etapa pasamos a Brunel una pasaje muy buena ahí, que está conduciendo muy rápido pero estamos aquí también al ladito Abu Dhabi y Don Feng que son muy rápidos vamos ganando pero nada definido quedan muchas cosas estamos aquí al lado de la línea de hielo y hay que coger buen día para MAPRE una buena mañana vamos MAPRE 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!